Acompáñenos en Manglar Noticias de lunes a viernes en sus 13 emisiones diarias, 7 de la mañana, 1 de la tarde, 19 horas 30 pm y su resumen los días sábados a partir de las 19 horas 30, porque nos esperamos por mantenerte bien informado, sea parte de la historia.